¡Suscríbete al canal! Una y doce minutos del mediodía, seguimos repasando la actualidad deportiva, les damos la bienvenida a los que os incorporáis ahora a esta retransmisión para hablar de varios temas. La previa del partido de esta noche de la selección española ante Croacia en el Martínez Valero de Elche, además la posible alineación de Luis Enrique, las imágenes del último entrenamiento de la selección y también más actualidad deportiva. Por ejemplo, la despedida de Cordero en el Cádiz, que ha sido hace unos minutitos en rueda de prensa. Hablaremos también a ver si podemos conectar con Francisco José Jiménez, el compañero del desmarque en Cádiz, para que nos hable de toda esta situación. Toda la actualidad en el conjunto cadista, que es mucha en estos últimos días. También veremos esa despedida de Cordero y escucharemos sus palabras. Y por supuesto también hay que hablar del Sevilla, la actualidad del Sevilla que se ha entrenado en el día de hoy. La vuelta a los entrenamientos del cuadro de Pablo Machín. Estará por aquí Basilio García para analizarlo absolutamente todo. Y la previa de los partidos de Copa del Rey. Los partidos de Copa del Rey, una nueva eliminatoria que arranca pues esta misma tarde, con dos encuentros. Saludos a Antonio Valeo Gómez, nos saluda a través de Facebook Live y también a Aracelis Henares Herrera, que ya está pendiente de todo lo que aquí les vamos a contar. Saludos a Joaquín Anduro nuevamente, compañero de la edición nacional del desmarque. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Para hablar de la previa de ese partido entre la selección española y Croacia. Empezamos por ahí. Luego hay más noticias, que les queremos contar también, como por ejemplo, novedades respecto al posible Girona-Barcelona en Estados Unidos. Hay novedades al respecto, enseguida se las contamos. Y también la posibilidad de una nueva competición continental. Hasta el día de hoy están las Champions, está la Europa League y puede haber una tercera. Enseguida le damos más información al respecto. Pero lo primero, lo primero, lo primero ocurre esta noche en el Martínez Valero, en Elche, el partido de la selección española ante Croacia. Segundo partido de la National League y de una exigencia importante, al igual que el primero en Wembley. A partir de las nueve menos cuarto llega ese partido, un encuentro en el que la selección española, después de superar en su campo en Wembley, en un estadio mítico, a la selección que quedó cuarta clasificada en el pasado Mundial de Rusia, llega la subcampeona. Llega Croacia, un conjunto que dio una gran sensación durante la pasada cita mundialista, con jugadores sobre los que ya se ha dicho todo, como Luka Modric sobre Ivan Rakitic, estrellas mundiales. Una selección croata que ha perdido, porque se han retirado de la selección Mario Manchuki, se ha retirado Subasic, el portero, Echor Luka, uno de los capitanes del combinado, pero aún así sigue teniendo buenos miembros para repetir esa final mundialista, porque cuenta con jóvenes como Piaka, el futbolista propiedad de la Juve, que tan buenas sensaciones ha dado en sus respectivas sesiones. Sigue teniendo la misma base en el centro del campo, con jugadores como Brozovic, como Badel, como Kovacic, que es jugador de Madrid cedido al Chelsea, y que jugará en punta con otro viejo conocido de la Liga Española, como es Marco Libaya, el futbolista que pasó por la Unión Deportiva de Las Palmas. Sí, 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 el delantero. Y que juega en el de Catenas y que se proclamó campeón de Liga con Manolo Jiménez la pasada temporada, campeón de la Liga Griega. Bueno, ha habido retiradas importantes en la selección croata, que entiendo que le hacen bajar un poco su potencial. Sí, porque sobre todo ese cambio de, bueno, también el de Subasic por Kalinich es importante. Ha perdido un portero titular del Mónaco, uno de los jugadores que no de los porteros, que mejores sensaciones dio en el Mundial de Rusia, pero sobre todo esa sustitución de Manchuki por Libaya, a pesar de que Libaya sea también un delantero balcánico al uso, potente, peleón, que remata todo, y mucho menos, llega al nivel de Mario Manchuki, que para mí es uno de los mejores delanteros centros de Europa. Y enfrente de la selección española, que si sigue con la tónica que ya se vio en Wembley, con ese juego más agresivo, con esa presión arriba para recuperar el balón cuanto antes, unos ataques que, sin olvidar el juego combinativo que ha hecho grande a la selección española, que no se hizo campeón desde el mundo por primera vez, sí, tiene mayor mordiente, tiene mayor verticalidad, tiene esa cuenta con esos desmarques, por ejemplo, de un jugador como Rodrigo, que me parece fundamental en este esquema de Luis Enrique, y a buen lugar España va a ser favorita en ese choque ante Croacia, que será el segundo partido para España en la Liga de Naciones y el primero para los croatas. Bueno, mientras seguimos hablando de la actualidad de la selección española, repasamos las imágenes del último entrenamiento previo al partido del entrenamiento en el Martínez Valero de Elche, por cierto, un partido muy especial, para Saúl Iñiguez. El gran protagonista del partido ante Inglaterra y el mejor jugador, sin duda, de los que se vieron sobre el césped del estadio londinense, va a jugar en casa por primera vez con la selección española, ya jugó en el Atlético de Madrid durante alguna temporada, cuando subió el Eche Primera, esas dos campañas que estuvo el conjunto ilicitano, y le agradaba estar a muerte con él, el futbolista apunta de nuevo a titular en el once de Luis Enrique, el asturiano está encantado con él, con ese rendimiento que dio, aportando mucho, sobre todo, movimiento al centro del campo, que no sea en España un equipo tan estático, tan predecible, dos factores que criticó Luis Enrique, nada más llegar a la selección, en su rueda de prensa de presentación, y fueron dos de esos motivos por los que España cayó en octavo de final del Mundial de Rusia, ante la selección anfitriona, ya que las selecciones se conocían a España de pe a paz. Un jugador como Saúl, que da un toque distinto, mucho mayor físico, acompañando además a Sergio Busquets y Diago, que son jugadores base en el esquema de selección, y yo creo que desde aquí a muchos años, Saúl va a ser un jugador fijo en ese once de Luis Enrique, y una de las claves para que España pueda volver a lograr los éxitos pasados. No se entiende, nos lo hemos dicho muchas veces, no se entiende que este futbolista no tuviese ni un minuto en el pasado Mundial, sobre todo teniendo en cuenta su rendimiento. Ayer, por ejemplo, pasaba Simeone también por Cope, por los micrófonos de Cope, en el partidazo, y decía que le elogiaba, evidentemente, hablaba de Saúl como un futbolista excepcional, y que será algo así como que será lo que él quiera ser, que cualidades tiene de sobra y que el potencial está ahí. Sí, porque además es un jugador joven, tiene mucho margen de mejora todavía, es un jugador que ha jugado en el centro del campo como pivote, en una posición más ofensiva, le recuerdo incluso de central en el rayo de Paco Gémez, en esa temporada en la que estuvo cedido, y tiene potencial, como comentaba, para convertirse en más de lo que ya es, que es mucho, y también un jugador que, si Sergio Busquets de aquí a cuatro años se acaba retirando de la selección, no tengo ninguna duda que va a ser la auténtica referencia en el centro del campo, el jugador sobre el que se va a construir ese juego de la selección, con Tiago por delante, ya con 12 vallos, Marco Asensio, empiecen ya a tener más titularidades, todo va a girar en torno a Saúl, es el jugador que le da equilibrio, y como tú comentabas, ya al mejor titular no, porque la competencia era muy grande, pero ni un minuto en Rusia, no sé por qué cabeza pasó eso. Bueno, decisiones difíciles de entender, que también tuvieron su influencia en el mal resultado final en ese Mundial de Rusia. Nueva etapa, por cierto, de la rueda de prensa Luis Enrique, no sé si te llamó algo especialmente la atención, a mí, por ejemplo, el reconocimiento público del error en esa no convocatoria de primeras de Yago Aspas. No sé qué ha pasado con Luis Enrique, no sé si el seleccionador que se está viendo estos días con la selección española es ese mismo entrenador que ha dirigido al Barcelona, al Celta o a la Roma, pero lo cierto es que está más conciliador que nunca, ahora mismo está a la altura de Vicente del Bosque en cuanto al trato con la prensa, porque, madre mía, sale de todos los follones con una sonrisa, incluso reconoce sus errores, como en el caso de Yago Aspas, que no lo convocó de primeras para la selección y que solo la reciente maternidad de Diego Costa le llevó a esta convocatoria, y habrá que ver si todo sigue así cuando vengan maldadas, porque en algún momento habrá críticas porque un mal partido va a tener la selección española, sin duda, en los próximos tiempos. Habrá que ver cómo sigue reaccionando, pero todos fueron palabras, todos fueron elogios hacia sus jugadores, también tuvo tiempo para hablar de Leo Messi, al que sigue considerando el mejor del mundo y de la historia, un hombre que él ha visto en persona entrenar durante muchos días y habla con sentido. Y habrá que ver si todo sigue así, pero de momento está para el Nobel de la Paz, el Luis Enrique. Lo que hay que ver también es si mantiene el mismo bloque que ganó en Wembley, a priori, se antoja poquitas novedades o probablemente hasta ninguna. Bueno, estamos viendo las imágenes del posible once, y nos sale algo muy similar a lo de, prácticamente idéntico a lo de Wembley, con Dejea en portería, Carvajal, Nacho, Sergio Ramos y Marcos Alonso en la línea defensiva, Busquets como pivote, y los interiores Saúl y Tiago, llevando un poco el control del juego, Rodrigo e Isco como jugadores de banda como estaremos y veremos si Aspas o Morata entra arriba, que podría ser una posibilidad, aunque según lo que ha dicho Luis Enrique en rueda de prensa, hablando de Aspas, no sé en qué situación queda ahora Álvaro Morata, cuéntanos. Pues si termina jugando delantero de Chelsea, yo creo que será más una prueba del propio seleccionador a la hora de jugar con un delantero de un perfil distinto a Aspas, que yo creo que es la gran diferencia entre uno y otro, Aspas es más segundo delantero, necesita una referencia en el ataque con la que completarse, es un jugador más agresivo, más peleón, y Morata es un rematador que busca también los espacios al estilo de Rodrigo y de Aspas, pero sí es verdad que puede jugar mejor en estático, baja balones gracias a su gran poderío físico, y puede ser una duda en cuanto al estilo de la selección, si va a querer tener más el balón que en el partido entre Inglaterra, en el que hubo momentos en los que fueron el equipo de los pros, los Three Lions, los que tuvieron iniciativa contra Croacia, jugando en casa, aunque vaya ganando España, debería seguir llevando la posesión del balón, va a ser difícil también un equipo como Croacia, que tiene jugadores como Modric y Rakitic, pero esa podría ser una de las pocas dudas en el once de hoy, sumándose a la posible inclusión de Gaillat en el lateral izquierdo. Sí, es otra posibilidad que tú me comentabas antes, la de que entrase Gaillat en el lateral izquierdo por Marcos Alonso. Gaillat por Marcos Alonso, Raúl Albiol por Nacho, son jugadores que no cambiarían mucho el esquema de la selección, que sería un poco más a la hora de que Luis Enrique vea cuál es el jugador que está más acertado para cada puesto desde la selección, porque por ejemplo Nacho no tuvo un partido muy acertado en Inglaterra, falló en el gol, estuvo quizá lento ahí, y podría ser una buena oportunidad para ver a Albiol de nuevo jugando un partido en España después de varias temporadas a un gran nivel en el Nápoles. Se critica, he visto ciertos sectores criticando la convocatoria de Raúl Albiol, que es un jugador que es una referencia defensiva en la Serie A, un titular en el Nápoles, uno de los mejores equipos en Italia, y para mí no hay dudas en la convocatoria, además ahora que Gerard Piqué ya no va convocado. Bueno, las posibles novedades de Morata, Gaya y Raúl Albiol, veremos si finalmente es así, parece que en la portería no va a haber cambio, que el portero de Luis Enrique es al igual que lo fue con Fernando Hierro, con Jules Lopetegui, es David De Gea, así que, bueno, vamos a ver qué sucede en el partido esta noche a las nueve menos cuarto, el Martínez Valero de Elche ante Croacia, habrá homenaje a Rakitic, creo también antes del encuentro, cumplen 100 partidos con Croacia, futbolista al que también conocemos de sobra. Eso respecto a la selección, también había otros dos temas interesantes, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el Girona y el Barcelona, y ese partido en Estados Unidos? Pues parece que ambos equipos, tanto los dos conjuntos catalanes, han comunicado a la liga que desean jugar ese partido en Estados Unidos, que se prevé disputarse en el Hard Rock Stadium de Miami, y el equipo gerundense sería el perjudicado en el sentido de que perdería un partido en casa, pero ya ofreció hace unos días, comentamos aquí, las posibilidades para esos abonados que se perderían el partido, incluso les permitiría viajar a Estados Unidos, a pasar a ver ese partido allí en el estadio de Florida, o incluso asistir al Barcelona-Girona al partido de ida en el Camp Nou, totalmente gratis. En cuanto al conjunto culé, todos serían beneficios porque no juegan en casa, y sería una buena oportunidad para seguir expandiendo la marca del Barcelona por Estados Unidos, en esa pelea que siempre tiene con el Real Madrid, a la hora de acercarse al mercado norteamericano, al asiático, y jugar un partido oficial en terreno norteamericano, sería yo creo que un gran impulso para los intereses económicos del club. Pues la noticia es esa, que Girona y Barça le han mandado un escrito a la federación para que acepten ese partido en Estados Unidos, porque están por la labor. Lo último, ¿qué pasa en Europa? ¿Qué pasa con la UEFA? Se quiere crear una tercera competición continental, más allá, aparte de la Champions y de la Europa League. Pues está hablando de que podría generarse la Europa Cup en las próximas temporadas, desapareció la otra Copa, desapareció la Copa Intertoto, y ahora llegaría a esta competición que no competiría con la Champions y la Europa League, sino que serviría un poco para complementar. No se sabe aún mucho, pero sí que estaría compuesta por 96 equipos, que restaría equipos tanto a la Champions como a la Europa League, que habría un reajuste en cuanto a las tres competiciones, si esta última llegase a fundarse, y han sido los propios clubes europeos los que han llegado a este acuerdo, han generado este torneo, que podría comenzar a disputarse a partir de la campaña 2020, si no me equivoco, 2020-2021, y estaremos expectantes a ver si esto termina llegando a buen puerto, y cómo será el desarrollo de esta Copa, porque no han dicho tampoco si será al estilo de la Recopa, en el que los campeones de los torneos coperos son los que se clasifiquen. Es que ahora mismo es más una filtración que otra cosa, ahora mismo no conocemos detalles concretos, si va a ser como la antigua Recopa, en fin, no sabemos absolutamente nada, pero entiendo que en las próximas fechas se dará más información al respecto, a partir del año... Creo que 2020-2021 está planeado, o sea, la próxima temporada no, la siguiente. Suelen llevar retrasos estos aspectos, y a ver cómo termina todo, pero en principio hay intención por parte de los clubes, el calendario es otro problema, a ver cuándo la ponen, porque martes y miércoles ya son las fechas de la Champions, el jueves de Europa League, ¿cuándo se va a jugar? ¿Lunes, los viernes? ¿Qué hay liga también? Hay un problema y no sabemos cómo va a ser solucionada esto, pero lo cierto es que los clubes han acordado jugar, crear al menos este torneo, y veremos a ver cómo se desarrolla. Bueno, pues veremos qué sucede con este nuevo torneo, cuando se anuncia oficialmente, y también cuándo tiene lugar. Joaquín, ¿algo más? Pues eso, estamos esperando más información sobre este torneo, ha sido esta mañana, donde se ha desarrollado todo, y esta noche a disfrutar con el partido entre España y Croacia, la campeona del mundo de 2010, campeona de Europa en 2008-2012, con una gran generación de futbolistas, como es la selección española, y enfrente la subcampeona del mundo, con Luka Modric, con Ivan Rakitic, un partidazo sin duda, que podría ser perfectamente, podría haber sido perfectamente la final del mundial. Pues sí, efectivamente, es España-Croacia, al menos pudo ser perfectamente el partido de cuartos de final. Debió, debió ser. Hubieran chocado entre ellas, debió ser el partido de cuartos de final, si no lo hubiésemos pifiado, en los octavos contra Rusia, debíamos enfrentarnos a Croacia en cuartos, pero la realidad es la que es, no hay otra. La dura realidad. Gracias, Joaquín. A vosotros. Un pequeño alto en el camino, y enseguida vamos a intentar conectar con Francisco José Jiménez, el compañero del Desmarque Cádiz, para toda la actualidad del conjunto cadista. No se vayan muy lejos, que nada, en un par de minutitos estamos de vuelta. El mercado de fichajes no se cierra. Escucha el comuñazo en el Desmarque Radio para repasar cada jornada e informarte de todas las oportunidades para fichar, rendimientos, lesiones, y conformar tu mejor once con la previa de la jornada. El Comuniazo, en el Desmarque Radio. ¿Cansado de escuchar siempre lo mismo? ¿No puedes ver el partido por televisión? Vente a Directo a la Red. Cada fin de semana, desde las tres y media de la tarde, vive con nosotros todos los partidos en directo. Los 380 partidos de toda la temporada. Con todo el equipo de Directo a la Red y conducido por Carlos Molina. Directo a la Red. Directo a la Red. En el Desmarque Radio. El sonido del fútbol, en un solo clic. Para los beques son sus héroes. Les despiertan la curiosidad y fomentan su imaginación. A los jóvenes les generan confianza y a los más mayores profesionalidad. Valores que son la llave para el éxito en la vida. Por eso somos lo que hacemos y tenemos clara nuestra meta. Educación Pública de Andalucía. Una huella para toda la vida. Junta de Andalucía. Terminado, terminó el partido impresionante. ¡Gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané, gané! Lo mejor de ganar es contarlo. Entra en codere.es y descubre nuestro triple bono de hasta 350 euros para jugar. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Mayores de 18. Juega con responsabilidad. El paisaje de Andalucía invita a soñar. Espacios naturales. Aire puro. Belleza. Silencio. Ayúdanos a protegerlo de su mayor enemigo. El fuego. Porque el fuego hace cenizas tus sueños. 1-1-2 Si ves llamas, llama. Junta de Andalucía. Puedes hacer una escapadita o escaparte. Puedes cruzar un puente o hacer puenting. Puedes recorrer una ciudad o recorrer un país. Puedes poner límites o acabar simplemente con ellos. Desafía los límites con el GLEA, el todoterreno compacto de Mercedes-Benz con un completísimo equipamiento de serie que incluye, entre otros, llantas de aleación de 18 pulgadas o servofreno de emergencia activo. Llévate tu GLEA por 219 euros al mes en Concesur y Fervial. Tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla. Mi pueblo. Un lugar donde los días son más largos. Donde construimos futuro. Y cuidamos lo que verdaderamente importa. Un lugar para innovar y llegar a cualquier lugar del mundo. Cada día con mejores servicios públicos. Mi pueblo. Un lugar para vivir. Junta de Andalucía. Colonizado por el desmarque para superar las fronteras de la actualidad. Cine, series, videojuegos, gadgets móviles. Todo lo que necesitas saber en Planeta D. Pues ya lo sabes. Si hay vida más allá, quédate con nosotros en planeta.eldesmarque.com para disfrutar de todo el cine, todas las series, los videojuegos, la actualidad móvil. Ya sabes que si hay vida en otros planetas, lo vas a tener que descubrir en Planeta D. Ahora usar el transporte público en Sevilla es un juego de niños. Descubre la nueva tarjeta infantil de TUSAM y llévalos gratis. Más info en el 955-010-010 y en TUSAM.es. ¡Vamos! ¡Vamos, papi! Si no le llevas gratis, es porque no quieres. TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla. La educación debe estar al alcance de todas y de todos. En Andalucía, somos la primera comunidad del país donde la matrícula universitaria es casi gratuita, apenas 7 euros. Nuestros jóvenes son la mejor inversión para un futuro de talento y conocimiento. Andalucía, una comunidad en igualdad de oportunidades. Junta de Andalucía. El desmarqueradio.com Ya puedes escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. El desmarqueradio.com ¿Te suena? Innovación. Especialistas. Diagnóstico. Silencio. Intimidad. Calidez. En Hospital Fátima lo ponemos todo al servicio de tu recuperación. Incluso lo que no esperas de un hospital. Consulta con tu compañía de seguros. Hospital Fátima. Al servicio de la vida. Avenida de la Palmera 2. Puedes hacer una escapadita o escaparte. Puedes cruzar un puente o hacer puenting. Puedes recorrer una ciudad o recorrer un país. Puedes poner límites o acabar simplemente con ellos. Desafía los límites con el GLEA. El todoterreno compacto de Mercedes-Benz con un completísimo equipamiento de serie que incluye, entre otros, llantas de aleación de 18 pulgadas o servofreno de emergencia activo. Llévate tu GLEA por 219 euros al mes en Concesur y Fervial. Tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla. Mi Pueblo. Mi Pueblo. Un lugar donde los días son más largos. Donde construimos futuro y cuidamos lo que verdaderamente importa. Un lugar para innovar y llegar a cualquier lugar del mundo. Cada día con mejores servicios públicos. Mi Pueblo. Un lugar para vivir. Junta de Andalucía. Colonizado por el desmarque para superar las fronteras de la actualidad, cine, series, videojuegos, gadgets móviles, todo lo que necesitas saber en Planeta D. Pues ya lo sabes. Si hay vida más allá, quédate con nosotros en planeta.eldesmarque.com para disfrutar de todo el cine, todas las series, los videojuegos, la actualidad móvil. Ya sabes que si hay vida en otros planetas, lo vas a tener que descubrir en Planeta D. Ahora usar el transporte público en Sevilla es un juego de niños. Descubre la nueva tarjeta infantil de TUSAM y llévalos gratis. Más info en el 955-010-010 y en TUSAM.es. ¡Vamos! ¡Vamos, papi! Si no le llevas gratis es porque no quieres. TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla. La educación debe estar al alcance de todas y de todos. En Andalucía somos la primera comunidad del país donde la matrícula universitaria es casi gratuita. Apenas 7 euros. Nuestros jóvenes son la mejor inversión para un futuro de talento y conocimiento. Andalucía una comunidad en igualdad de oportunidades. Junta de Andalucía. El Desmarque Radio punto com ya puedes escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. El Desmarque Radio punto com ¿Te suena? Innovación especialistas diagnóstico silencio intimidad calidez en Hospital Fátima lo ponemos todo al servicio de tu recuperación incluso lo que no esperas de un hospital consulta con tu compañía de seguros Hospital Fátima al servicio de la vida Avenida de la Palmera 2 Venga, aquí seguimos en el Desmarque Live son ahora mismo la 1 y 37 minutos no hemos podido establecer la conexión con Cádiz finalmente con unos problemillas técnicos pero enseguida va a estar por aquí el compañero Pepe Jiménez que ha estado pendiente a las palabras de Cordero a la despedida del que hasta hace poco era director deportivo del Cádiz le sustituye ahora Oscar Arias y Pepe nos va a contar toda la actualidad deportiva del conjunto cadista y también veremos ese extracto aparte de esa rueda de prensa del ya ex director deportivo del Cádiz antes antes hablamos del Sevilla que ha vuelto en el día de hoy a los entrenamientos Basilio García ¿qué tal? muy buenas ¿qué hay Chema? vuelve a los entrenamientos ya con algunos internacionales y a la espera de completar de que todos los jugadores están en exposición de Machín sí, así es el Sevilla ha estado tres jornadas de descanso en esto aprovechando este parón por selecciones internacionales hay que recordar que el Sevilla viene jugando prácticamente sin solución de continuidad desde el 26 de julio y por eso ha tenido estos días este descanso quizá más prolongado de lo habitual la principal novedad ha sido la presencia de Simon Kier que ya jugó con Dinamarca el domingo solucionado el conflicto de los jugadores daneses y finalmente jugó ese partido de la Liga de Naciones y con buen resultado además un viaje relámpago creo que se marcharon prácticamente el sábado y ya hoy martes está aquí el danés en Sevilla no ha estado Quincy Promes que también jugó el domingo se espera ya que mañana estén tanto él como Basley como en fin el resto de los internacionales en Ñañón los que sí vendrán más tarde serán los sudamericanos Luis Muriel y Franco Vázquez que esta madrugada se enfrentan entre ellos en un partido que se va a jugar en Nueva Jersey van a llegar el viernes aproximadamente sí lo normal es que lleguen el viernes con lo cual es difícil que puedan ser titulares contra el Getafe a priori con un solo entrenamiento tendrán un entrenamiento o dos antes del partido antes del equipo con lo cual lo hablábamos la pasada semana con Ignacio Cáceres haciendo un poco esas cábalas oye si Franco Vázquez y Muriel que son futbolistas de zona de media punta o en caso Muriel también delantero llegan el viernes Promes está en Sevilla desde el miércoles las opciones de que el holandés sea titular contra el Getafe son amplias sí yo también opino lo mismo yo creo que Promes al fin y al cabo es el fichaje más ambicioso que ha hecho el Sevilla esta temporada contra el Getafe va a ser titular el futbolista si no está aquí ya va a estarlo en las próximas horas va a tener bastantes días de entrenamiento de aquí al partido ante el Getafe y como bien dice si sus rivales por la titularidad en ese sitio son son Franco Vázquez y Muriel que prácticamente van a tener un entrenamiento nada más antes del partido ante los azulones casi que blanco y en botella la única posibilidad sería que fuera Nolito el que salía de inicio que lo ha hecho en la Europa League no así en la Liga y bueno pues será quizá la primera oportunidad quizá no seguro porque yo creo que Promes si no juega de inicio va a jugar después la primera oportunidad de ver al holandés jugando en el Sánchez-Pizjuán con la camiseta del Sevilla pues sí efectivamente será sí porque ya jugó con la del Esparta claro correcto será la oportunidad para todos de ver en acción a Quincy Promes el último fichaje del Sevilla en este mercado de verano y probablemente el más ilusionante también por el desembolso y por el buen papel que ha hecho el jugador en la Liga Rusa con el Esparta de Moscú tenemos la actualidad del Sevilla es eso la vuelta a los entrenamientos y bueno por ejemplo mira nos preguntan nos preguntan por Facebook Live por ejemplo Uniplaka si hay alguna novedad de algún fichaje para cubrir las bajas de mercado con Alons o Scudero en principio poco movimiento en ese respecto no tenemos constancia en ninguna novedad y sinceramente personalmente no creo que vaya a haber ninguna novedad al fin y al cabo las opciones que puede tener el Sevilla para incorporar a un futbolista en este momento son futbolistas sin equipo futbolistas que no han estado entrenando el verano prácticamente salvo alguna excepción y realmente creo que el Sevilla va a esperar a la recuperación de los jugadores porque al fin y al cabo si mercado va a estar por ejemplo dos meses de baja que necesidad tiene el Sevilla es fichar a alguien la semana que viene y está prácticamente un mes preparándolo para que pueda entrar en el grupo 15 días antes siendo un jugador en principio de una calidad inferior que sí porque además además lo que te ofrece el mercado ahora mismo son jugadores que como tú dices les va a faltar seguro ritmo entonces mientras mientras tiene lugar el proceso de adaptación mientras cogen el el tono la onda física pues al final pasa un tiempo en el que ya se ha recuperado probablemente el otro futbolista así que el Sevilla esperará la recuperación de los que tiene lesionados y en todo caso esperará al mercado de invierno para cubrir las carencias que se demuestren de aquí a enero claro en definitiva fichar jugadores sin equipo a estas alturas de la temporada es una rémora ni siquiera lo va a poder describir el Europa League porque ya las listas están entregadas en fin no yo no le encuentro sentido a esa idea de fichar a futbolistas libres sin ritmo y que en un momento dado si hay alguna necesidad urgente pues me imagino que Pablo Machín tira la del filial Berrocal no es que haya dado un gran nivel en los partidos que ha jugado pero si ha sido prácticamente un habitual en la Europa League y para hacer minutos en el primer equipo yo creo que está y bueno quizá el problema sería más con Alonso pues supongo que algún futbolista de la cantera en un momento dado incluso que Borja Lasso asumiera ese rol de suplente de suplentes y jugar esos minutos que se le han negado también en lo que va de temporada Buenas noticias en clave sevillista para Andrés Silva el autor del gol que le dio el triunfo precisamente a Portugal contra Italia de momento el arranque de temporada de Andrés Silva creo que ciertamente esperanzador para la afición del Sevilla así es marcó ayer como dices su arranque de temporada es bastante bueno lo mejor que puede tener un goleador es encontrarse con facilidad ante el gol de momento el portugués tanto jugando con su selección como jugando con el Sevilla ha demostrado que es un futbolista de una grandísima calidad y bueno de seguir así habrá que ver qué planes tiene el Sevilla para él precisamente en una conversación en Twitter con nuestro compañero Jorge Liaño hablaba de que si la opción de compra 38 millones de euros pues quizás cómo está el mercado si Andrés Silva hace un temporadón 38 millones de euros por un delantero de esa calidad no es tanto dinero teniendo en cuenta cómo está el mercado para nada para nada es una burrada quiero decir porque un delantero que te asegura una buena cifra de goles si finalmente los mete metió en la primera jornada tres goles es cierto que en la segunda y en la tercera sequía pero bueno creo que ha mostrado cosas interesantes muy interesantes y tres goles en las dos primeras jornadas también es una buena cifra ¿no? ¿a qué hora juega el Sevilla? pregunta Aniamad domingo a las nueve menos cuartos el partido contra el Getafe y además está encantada con la posibilidad de que juegue Quincy Promes hay ganas de la afición sevillista de ver al fichaje nervinense habéis estado en la ciudad deportiva tanto tú como Jesús Borrero con un futbolista del que se espera que esta temporada experimente un crecimiento importante hizo el Sevilla una apuesta interesante acudiendo al mercado brasileño y de momento es cierto que no se le ha visto apenas a un rendimiento óptimo pero con la lesión de Escudero pues ya apareció en el derbi como titular y parece que se va a sentar en esa posición Arana así es hemos estado como bien dice entrevistando a Guillerme Arana en una conversación bastante interesante con el brasileño que pese a ser un futbolista joven tiene las cosas más o menos claras tiene apenas 21 años sus primeros meses en Sevilla no han sido fáciles nos ha hablado de eso nos ha hablado del futuro del pasado de cómo llegó de las diferencias entre el fútbol brasileño y el europeo y de cómo sentía o cómo vivía el Sevilla incluso antes de llegar a Nervio la verdad es que ha sido una entrevista muy interesante yo creo que el jugador se ha sentido a gusto nosotros también y a partir de mañana probablemente la podrán ¿qué tal con el español? pues bien se maneja sí ha metido alguna palabra en portugués pero como uno lo maneja un poquitín porque porque bueno va a los restaurantes a comer sardinas y esas cosas se la ha entendido bastante bien pero la verdad es que nos ha comentado que está dando clase de español y un español bastante bueno el del futbolista y ha dejado bueno entiendo que ahora ha sido la entrevista ahora ha salido con una sonrisa entre otras cosas porque ha dejado un auténtico golazo en el entrenamiento sí así es de hecho lo ha colgado él mismo en su Instagram en unos en unos minutos lo estamos viendo lo estamos viendo ahora mismo el vídeo de Arana el gol en el entrenamiento la maniobra es espectacular el remate bueno llamativo llamativo en ese partidito reducido el remate de una especie de tijera volea llega a ser chilena pero se la prepara se la acomoda perfectamente y gran remate a la escuadra directamente sí en unos minutos como decía va a estar también en la web de Sevilla del desmarque Sevilla al fin y al cabo yo creo que Arana es un futbolista con mucha calidad pero al que todavía le falta ese plus de confianza tiene que desarrollarla con la confianza para dar ese nivel que mostró en Brasil del que cuando jugaba allí en el Corinthians hablaban absolutas maravillas sin duda algo más facilio la actualidad de Sevilla pues poco más el Sevilla va a seguir entrenando toda la semana a las 9 y media el último entrenamiento será el sábado en el estadio después hablará Pablo Machín y en definitiva pues solo esperando ya a ese partido contra el Getafe que será el punto de partida del maratón de partidos que tiene el equipo y que seguirá con el inicio de la Europa League con el estándar de Lieja en casa el próximo jueves también y un partido importante porque el Sevilla está obligado a ganar no lo ha hecho todavía en casa en Liga empató contra el Villarreal y además viene de perder el Nervi con lo cual hay necesidad de puntuar efectivamente hay necesidad y en la afición hay también urgencia por ver al equipo volver a ganar después de lo que ocurrió en el clásico sevillano gracias Basilio gracias a ti Chema bueno como habíamos comentado tenemos que hablar del Cádiz y para ello viene ya por aquí el compañero de las ediciones del desmarque Pepe Jiménez hola Pepe ¿qué tal? muy buenas buenas tardes bueno hemos tenido unos problemillas con Jimmy queremos hacer la conexión en directa con Cádiz pero bueno lo cierto es que has estado tú pendiente toda la rueda de prensa de Cordero el ya ex director deportivo del Cádiz y ese clima convulso tenso en estos días en estas semanas de la directiva de presidad por Vizcaíno la salida de Cordero la llegada de Oscar Arias ayer el Cádiz que cumplía 108 años de historia en fin se ha acumulado la actualidad informativa en el Ramón de Carranza pues no ha sido seguramente el cumpleaños por así decirlo más feliz en la entidad se marcha el director deportivo del Cádiz se marcha un hombre como él mismo se ha definido el responsable de los éxitos de los últimos años del Cádiz se marcha además con un poquito de bueno un poquito no bastante tensión bastantes mensajes ha pedido que se solucionen todos estos problemas se ha considerado una víctima de este jaleo que hay montado en el Cádiz y bueno se marcha creo yo muy dolido con todo el tema Vizcaíno le ha dedicado varios mensajes a Manuel Vizcaíno le ha pedido que bueno que más que quedar bien con su familia tenía que preocuparse de quedar bien con el club ha comentado un poco si quiere ahora lo hablamos la oferta que recibió desde China por Álvaro García que le habría permitido al club esa oferta ha dejado muchos titulares que en el de marque.com barra Cádiz todos nuestros seguidores lo pueden leer porque yo me he acabado bastante sorprendido de todo lo que ha dicho sin cortarse sin pelos en la lengua como se dice bueno ha rajado entonces a él ha dedicado algún dardito a Manuel Vizcaíno la rueda de prensa que evidentemente no ha tenido lugar en el estadio de la sala de prensa del Ramón de Carranza veía aquí las imágenes y bueno no ha terminado muy bien la cosa como todo el mundo sabe se abre una nueva etapa con Oscar Arias al frente de la dirección de deportes pues sí se abre una nueva etapa con el ex director deportivo del Sevilla un hombre que en Sevilla que llega por ejemplo avalado por Monchi ha hablado Monchi con los complicados del desmarque en Cádiz y bueno decía que iba a intentar ser objetivo porque también se considera amigo de Oscar Arias pero que le parece una decisión muy acertada y que es un gran director deportivo dijo Monchi sí pues estuvo hablando ayer con nosotros bueno a Oscar Arias le avala el trabajo que hizo en el Sevilla que bueno que puede gustar más puede gustar menos puede tener más críticas menos críticas al final acabó cesado como ya saben los aficionados sevillistas del pasado inicio del mercado por así decirlo pero él llega a Cádiz con las ideas renovadas incluso ya hoy hemos podido saber sus primeros movimientos hemos podido conocer que el Cádiz está tanteando la opción de contratar curiosamente a un ex sevillista como Sergio Sánchez central que está libre que rescindió su contrato a final de mercado con el español y bueno y empieza una nueva etapa de Oscar Arias empieza hoy que ha viajado con el equipo a Tenerife esperamos por el bien de los cadizas por el bien de los aficionados que acaben mejor que lo que ha acabado la etapa de Cordero y que los éxitos sigan acumulándose en el Cádiz en un año complicado seguramente un año que se marcha el director deportivo que el entrenador parece que no está nada satisfecho está siendo un año complicado pero bueno si el equipo y la afición van juntos de la mano seguro que todo va a salir mejor de lo que muchos creemos y lo que tú dices pendientes del mercado pendientes de la posibilidad para reforzar la plantilla porque ya Cervera ha dejado varios mensajes el nivel de su plantilla él no se corta y con la lesión de Juan Hernández pues tiene la posibilidad de incorporar un nuevo jugador libre al principio se tanteó incorporar otro extremo para tapar su baja pero Cervera fue muy claro y pidió que se reforzase el eje defensivo en el de Marque Cádiz tenemos la información de que se han tanteado principalmente dos nombres el de Lombán ex del Granada conocido por Cordero y ahora aparece el de Sergio Sánchez una oportunidad de primera división casi un futbolista que ha jugado en Grecia jugado en Rusia con el Pañol en el Málaga en el Sevilla está apretando el Cádiz es innegable y vería con buenos ojos evidentemente la posibilidad de recalar el Cádiz está sin equipo el Cádiz es un equipo atractivo está en segunda división pero bueno la afición la historia del club el ya ex director deportivo ha declarado hoy que esta plantilla es para acabar arriba que más allá de las críticas o de las dudas que vayan en el ambiente que hoy con la convocatoria de la Copa del Rey se ve la profundidad de la plantilla que hay y los tipos de futbolistas que tiene el Cádiz convocatoria para la Copa del Rey precisamente juega en el Cádiz eliminatoria de Copa cuéntanos juega pues juega mañana contra el Tenerife y hay importantes novedades porque se va a se estrena en la convocatoria el X el último delantero que lleva la plantilla vuelve Perea aparece en la convocatoria Brian Olliván un hombre que ya Cerver ayer adelantó que iba a jugar pero que en principio no contaba para el entrenador y finalmente pues mira mañana va convocado vuelve Correa hay bastantes novedades evidentemente va a haber muchos cambios el entrenador ya también dijo ayer que el año pasado eliminaron al Betis y ya nadie se acuerda nadie tiene en cuenta eso entonces va a haber muchos cambios va a refrescar mucho el once tal y como haría el año pasado pero seguro que el equipo va a competir porque en el ADN de Cervera va a competir seguro que va a competir con muchos cambios podemos ver el estreno del X el último delantero y se ve interesante seguro Tenerife Cádiz mañana a las 10 de la noche jornada de Copa del Rey que como hemos dicho antes se abre se abre esta misma tarde a las 7 menos cuarto con el Real Mallorca el Recuerdo Deportivo Mallorca contra el Oviedo en Sonmogs y en la Rosaleda el Málaga Almería el derbi andaluz hoy a las 7 menos cuarto para mañana como decimos el grueso el grueso esta jornada coopera con muchísimos partidos y quedarán 4 para el jueves así que hay que recordar que esto es un partido único y que el que caiga cae directamente eliminado de la Copa del Rey quiero destacar una cosita ayer si no lo han visto que entra en el desmarque ayer el jugador cedido con el Cádiz relacionando eso te iba a preguntar a Héctor García que está en un momento pletórico en el Rayo Majadahonda en el Rayo Majadahonda marcó un auténtico golazo una barbaridad si no lo han visto que le echen un ojo pásense por el desmarque Cádiz porque el gol es un auténtico espectáculo en ese partido del Rayo Majadahonda el Rayo Majadahonda el Lugo en el Wanda Metropolitano conocen los aitorazos y bueno ayer se sacó un nuevo aitorazo famosos los aitorazos y los aquechazos también que sigue siendo jugador del Cádiz en este caso lo recuperaba el conjunto andaluz en este mercado de verano fíjate la Copa del Rey buena oportunidad para seguir los partidos y sobre todo a mí que me gusta seguir los partidos en los bares ya saben que en Vodafone Vodafone Fútbol se puede seguir a través de los bares este tipo de partidos y estas eliminatorias que son absolutamente apasionantes fíjate hay un Zaragoza deportivo un partido de primera división un partido de primera vamos a disfrutar mucho con esta Copa del Rey sin duda sin duda gracias Pepe a vosotros siempre las palabras de Cordero ya el ex director deportivo del Cádiz que se despedía así y lanzaba también estos mensajitos después concretó ayer en la lectura de Canal Sur diciendo que uno de los temas que sí han sido afectados fue el problema que ha habido en verano por el traspaso de los meses de julio y adultos por el traspaso de Álvaro García pero que hay una razón que ha dado oficialmente concretado que pasó ese asunto para que pueda ser tan grave que desemboque una destrucción pero la verdad que me cuesta entenderlo por un mercado de verano ojalá oigan todos los problemas de ventas simplemente yo he dicho públicamente y se ve que no le ha gustado evidentemente lo dije aquí y lo he dicho como la ciencia pública que yo por la venta de 5 millones de un tipo chino ojalá yo lo he dicho creo que lo dije aquí yo creo que lo he dicho supuestamente es más que la decisión no es mía y el presidente dijo que no yo lo acepto yo no puedo desinmolentarme así que me obliga a centrar la oferta y decidirla casi bien pero si no me interesa y perdón por interrumpir por calma decir que el presidente de esa oferta no se impide no se impide no se impide él la tiene enviada el equipo chino envía un poder un escrito oficial que quiere sentarse a negociar pero suelen funcionar primero te mandan a la gente para negociarlo dentro de los clubes los cuales mandan una oferta de 3 millones y medio a la firma más un millón y medio en el medio en total son 5 millones más 2 millones es el bonus para mí ahora está aquí de la cuestión si el Cádiz genera una venta hace dos meses el margen para poder trabajar y para poder firmar es abismal por eso por eso el entrenador se pica de los perros porque Juan Carlos yo consigo bien podemos irnos al mercado dos meses Juan Carlos Cordero que dice de la oferta final del Cádiz y que la oferta final va a tener que jugar con el fútbol que la oferta que el dinero va al Cádiz que el fútbol que no se trata del entrenador de los vencidos que no que yo creo que el unador que el gran beneficio es el Cádiz que ha generado dinero por tanto de jugadores por el trabajo de todos por supuesto por cerca de valores de 7 a 8 millones de euros ¿qué diferencia hay que es para mí donde a mí me preocupa me puedo llevar a dejar el margen de maniobra? que los jugadores se le dieron pagar porque no se podía pagar en junio y los jugadores no aceptaban y yo estoy en el medio de ese estimado yo ¿qué declaraba? ¿y qué declaraciones en el aire deja el entrenador? el margen el margen de maniobra no es lo mismo poder vender y trabajar con dos meses que con una semana pero que eso tiene que ser muy listo lo puede deber de ver algo esa es la realidad Juan Carlos ha dicho usted bueno se ha referido antes a algo como un despido sucio ha hablado que le han podido no sé si le ha llegado a decir algo de la operación del libro se entiende todo que imagino no sé lo que piense usted que es una cuestión personal no sé si por su es que no no llego a entenderlo porque ha sido este despido al final ¿a usted qué le ha dicho? claro lo que ha dicho ayer en varias tertulias lo he comentado ayer fue nada conmigo fue nada tres minutos no quise escuchar nada me dijo no apunto con usted no va a seguir intenta quedar bien conmigo mirar por mi familia yo no lo escucho no estoy acostumbrado mi forma de salir no me sale de verdad que no voy a decir nada más contra de nadie determinado he dicho que me ha salido el corazón ¿verdad? y poco más ya está lo mejor para el Cádiz bueno las palabras de Cordero y esos mensajitos que ha lanzado en su despedida oficial del Cádiz dejó de ser ya director deportivo del conjunto amarillo como les hemos comentado esta tarde a las 7 menos cuarto hay Copa del Rey dos partidos Mallorca Oviedo en Somox y Málaga Almería en La Rosaleda mañana analizaremos todo lo sucedido en esos partidos desde las 10 y media estaremos como cada día con toda la actualidad deportiva y sobre todo también con el repaso y el mejor análisis a lo que suceda esta noche en el Estadio Martínez Valero en ese segundo partido para la selección española en la Liga de las Naciones de la UEFA contra Croacia contra la vigente subcampeona del mundo partido que podrán seguir esta noche aquí en el Desmarque Live con Jorge Liaño con Carlos Molina Jesús Rodríguez en la técnica y como siempre como cada día gracias a todos por seguirnos a través de Facebook por dejarnos sus comentarios y también a través de Periscope en Twitter que pasen una feliz tarde hasta mañana adiós de Periscope Gracias por ver el video.